Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el book haul de otoño. Se han acumulado algunos libritos en mis estanterías a lo largo de estos meses. Ya estamos en otoño y ya sabéis que con cada cambio de estación traigo un book haul, así que voy a enseñaros algunos de ellos. En primer lugar me gustaría enseñaros El hombre que perseguía su sombra, que es la quinta parte de la Pentalogía Millenium. Ya está leído, la verdad es que me lo leí rápidamente, me lo ventilé muy rápido porque lo tenía muchas ganas. Ya sabéis que es una saga que me encanta, que me gusta muchísimo, pero la verdad es que no son los tres libros originales y se nota. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de este libro? Pues que al autor de esta nueva parte de la saga no debe de gustarle demasiado el personaje de Lisbeth Salander, porque la verdad es que si casi no la vimos en el libro anterior, en este la vemos muy poco, aparece un poco más que en el anterior. Es verdad que las partes en donde ella está es donde brilla más el libro y donde brilla más la acción y donde más interesante es, pero la verdad es que no le gusta a ella. Yo creo que tampoco le gusta la relación que mantiene con Miquel Blombis, porque les hemos visto juntos investigando poquísimo, poquísimo, poquísimo. Aún así tiene una buena trama, tiene una trama sólida, es interesante, tiene momentos muy buenos, se lee muy rápido y es altamente adictivo. Ahora, no es la trilogía original y se nota mucho. Otro libro que me gustaría enseñaros, y este me ha venido de parte de la editorial Gatopardo, es Mujeres Excelentes de Bárbara Pín. No sé si ya reflejo, no sé si se está viendo bien. Ya está leído también, muchísimas gracias a la editorial por enviármelo, me ha gustado muchísimo, os lo recomiendo un montón, sobre todo porque no es una novela que tenga grandes giros, no es una novela que tenga grandes giros argumentales, que te quedes con la boca abierta, pero sin embargo, es una novela que no se puede parar de leer por lo bien escrita que está. ¿Cómo escribe Bárbara Pín? Tiene un humor muy ácido, mucha ironía, me encanta cómo trata el tema de la soltería a los 30 años, cómo su protagonista, que es una mujer que se dedica a su parroquia, que se dedica a la iglesia, que se dedica a cuidar de los demás, ve alterada su tranquila vida por la aparición de un vecino tremendamente guapo, que alterará todos sus esquemas. Me gusta muchísimo cómo Bárbara Pín trata las relaciones entre hombres y mujeres, cómo trata, ya os digo, el hecho de que una mujer estuviera soltera en aquellos años, que decidiera no casarse, está tratado también con mucha ironía, con mucho humor negro, escribe muy bien y es que sobre todo lo que más llama la atención en este libro es la manera que tiene de narrar la autora y la manera que tiene de escribir, que es desde luego impecable. Ya os hablaré un poquito más en profundidad de él, el resumen de lecturas de octubre, que será también un resumen de lecturas dedicado a autoras, porque solamente estoy leyendo autoras este mes de octubre, pero ya os digo que me ha encantado y me ha gustado un montón. Otro libro que me gustaría enseñaros, este ha sido, este me lo han, bueno, me lo han regalado, me lo han prestado más bien, es una colección de relatos de Pérez Segu, bueno, relatos cortos iba a decir, no porque hay algunos bastante largos, estoy leyendo uno que tiene como unas 200 páginas, el libro es así tipo biblia, con el canto ignorado y luego las hojas son súper finitas y es una colección de sus relatos, ya sabéis que muchos de sus libros están descatalogados, que este año me estoy dedicando un poco a leer a esta autora y a recuperar algunos de sus libros, que lo voy intentando encontrar por bibliotecas y librerías de segunda mano y la verdad es que este me lo ha hecho llegar una persona muy cercana y se lo agradezco un montón porque cuando lo vio se acordó de mí y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. He leído ya un par de ellos y ya os iré hablando también de ellos, sabéis que Pérez Segu que está haciendo mi escritora de cabecera este año. Otra cosita que tengo para enseñaros es el manga Solani, este me lo autoregalé por mi cumpleaños, porque entré en la casa del libro, dije voy a ir a la casa del libro y me voy a regalar algo y tenía justamente la estantería donde tenían los mangas y los cómics, la tenía justamente a la entrada porque estaban haciendo reformas y lo vi y me llamó muchísima atención la portada, leí el argumento y me gustó muchísimo y la verdad es que me ha parecido un manga muy tierno, una historia muy cercana que le puede pasar a cualquiera, que habla un poco de los problemas que conlleva pasar de la adolescencia a la edad adulta, tanto en las relaciones personales como en las relaciones amorosas, en las relaciones de pareja, en el trabajo y la verdad es que es una historia muy tierna, muy cercana que me ha encantado, tiene un dibujo muy chulo, a ver si os enseño alguno, tiene unos dibujos súper bonitos, ya os digo que la portada es una maravilla y os lo recomiendo un montón, yo no soy lectora habitual de manga, pero desde luego yo no había escuchado nada hablar de él, no sabía nada de él, lo cogí porque ya os digo me llamó la atención la portada y me ha encantado, ha sido una de las mejores lecturas de estos últimos meses. Otro libro que tengo para enseñaros es este, es el Imperio de los Dragones de Valerio Máximo Monsfredi, es una de mis novelas favoritas, es una novela que cuando leí me encantó y la compré, la presté y la perdí. Y la encontré el otro día en la librería de segunda mano, Re-Read, que ya sabéis que os he hablado ya muchas veces de ella, paso muchas veces por ahí a comprar libros y siempre que pasaba por allí la buscaba, tenía muchas novelas de este autor, Valerio Máximo Monsfredi, que si sois lectores habituales de literatura histórica lo conoceréis, si no leís normalmente novela histórica os lo recomiendo muchísimo porque escribe que te mueres, es que este hombre escribe maravilla. Y recuerdo que leí esta novela y me gustó muchísimo, me la recomendó mi amiga Violeta que es una lectora también muy voraz y me gustó un montón, me encantó, ya os digo la recomendé, la presté y la perdí, tenía muchas ganas de hacerme con ella y tengo muchas ganas de releerla. Nos va a contar una historia de un grupo de soldados en el siglo III, que es capturado por los persas junto con el emperador, son llevados a una mina a hacer trabajos forzados, mientras hacen esos trabajos forzados el emperador muere y los soldados consiguen escaparse, consiguen huir, son capturados de nuevo y son llevados a China y en China se verán completamente conquistados por la cultura, por el ambiente y por las formas y por las técnicas de lucha. Tiene un personaje masculino de estos que enamoran en la primera página del libro y os lo recomiendo un montón. Y el último libro que tengo para enseñaros es Tierra de Sombra de Elizabeth Costova, es que creo que da el reflejo como tengo puesto un poco. Ya lo he empezado a leer, me lo ha mandado la editorial Umbriel, muchísimas gracias, tenía un montón de ganas de volver a leer a Elizabeth Costova, es la autora de La Historiadora, es la autora del Rato del Cisne, es otra mujer también que escribe de maravilla, estoy muy enfrascada en el libro, es una autora a la que hay que darle un poquito de tiempo, porque sí que es verdad que sus libros tienen un ritmo lento, tienen un ritmo bastante lento, se para en descripciones, se toma su tiempo, es un libro largo, tiene 500 y pico páginas a una letra diminuta y además es que de principio a fin de página hay líneas para leer, pero me está encantando, pinta muy bien, tiene el mismo tono de La Historiadora y del Rato del Cisne, es una historia contada en dos planos temporales, el momento actual y el momento en el que se desarrolló el misterio que da origen a la historia y la verdad es que ya os digo, estoy muy enfrascada en él, me está gustando mucho porque me gustaría hacer un vídeo más largo, hablando de la autora, hablando de Elizabeth Costova y hablando de sus tres novelas, La Historiadora, El Rato del Cisne, que es preciosa y que os recomiendo un montón, y esta Tierra de Sombras, esto ha sido todo por esta semana, espero que me dejéis en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, que estáis leyendo y que estáis leyendo actualmente, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.